Bueno, estábamos aquí muy jodidos de vida y bueno, después de patearnos todo el almacén este me gustaría, a ver esto que es que es esto cañón extendido, oh la la, oh la la oh la la la, a ver cañón extendido, a examinar vale, más potencia proyectiles, con lo cual no sé si esto irá para la escopeta o para esto, ole ahí pepino, pepino de pistola que llevo señores y señores bueno, voy a necesitar vida joder, me encantaría encontrar algo de vida aquí no tengo yo bueno, después voy a ponerme los cartuchos de la hierba roja que no voy a tener bueno, voy a ponerme la hierba roja y granadas paso porque llevo lanzar granadas y de sobra y tanta pólvora, tío guardar bueno, vamos a salir por la puerta esta, no sé si se saldrá por aquí por aquí no puedo salir bueno, y ahora qué activar algo de por aquí sí, mira esto bien, va a salir bien, va a salir para salir el Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no perdamos ni un segundo. Dios, un poquito de vida, tío. Un poquitito de vida, un poquitito de vida. La vacuna está más adelante. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien. Acabemos con esto. Te veo también un poquito jodido, colega. Buah, no me jodas. ¡Seirén! ¿Este cabrón no morirá en la puta vida o qué? ¡Ahora! ¡Deprisa, ya casi estamos! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡No! Estoy yo para enfrentarme a este. Ahora no me jodas. Estoy yo para enfrentarme a este cabrón ahora, ¿sabes? Ah, bueno, me jodas. Un poquito de vida, no me vendría nada, pero nada mal. Repetitivo soy, ¿eh? Vale, ahí se puede activar. Este, no sé yo si se levantará. Una máquina de escribir, mira, una planta. Esta la vamos a combinar con esta. Y esto no lo vamos a zampar para que lo dé vidita, de puta madre. Mapa, mapa de NEST. Vale, esto... Esto es grande. Joder, que si es grande. Bueno, pues ahora hay que investigar. Voy a guardar. Hijo de puta, ¿dónde estoy? Vale. Vamos a ver, dejamos la pólvora. Y nos vamos a pirar a ver si... Este es llamado aquí un bote grande de pólvora. No había nada mal, ¿no? Esto no lo había visto yo antes. Vale, tengo que subir aquí a por el puto pincho USB. Se levantaba este y se levantaba este. Uno. Bien, bien, bien. Estás tú para fallar tiros con la mano. Esto ya lo hemos leído. Pillamos la planta. Esto aquí nos daba balas, creo, por aquí, balas de la... De la pipa normal. Esto era para meter el dial ese que conseguía, que todavía no lo tengo. Para iniciar la síntesis de la vacuna, coloque los componentes en la cámara. Que no la tengo. Vale, tengo que averiguar cómo. Llave de anulación generada con éxito. ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada. Vale, que esto es para abajo. Y ya no había nada más. No sé si este se levantaba o alguno se levantaba por aquí. Voy a guardar. Vámonos. La llave de anulación. Anulación completada. Vamos a ver. Arran de Arran. Vamos a ponernos esto. ¿Qué munición había puesto? Granadas. Minas. Minas. Seis. Este es un... Este es un tío normal. Cabeza abierta. Granadas explosivas. Así te puedo reventar a ti, colega. Es que no mueren. Es que no mueren. Ardiendo. Mira qué cabrón. Intentar alargarme de aquí. Bronco, pero esto qué es. Y que nada. Y que no mueren. Que no mueren, chaval. Seréis hijos de puta, tío. Bien, bien. Bien, bien. Joder, tío. Tengo que recargar. Tengo que recargar. ¿Entras? Claro que sí. Dios, qué pesadilla, tío. ¿Serás hijo de puta? Ya me ha tocado la mora. ¿Moréis o no moréis? Es que no mueren, tío. No mueren. Esto no quiere morir. Hostia, el tiro de la magnum, tío. ¿Muerto ya? ¿Ya? Joder, menos mal. Todos muertos. Voy a ver por aquí abajo. Joder, me ha tocado. Tengo vida. Bueno, voy un poquito tocado, pero no pasa nada. No. cartuchos 2 munición explosiva y una planta las plantas las puedo combinar vale esto lo he leído antes pólvora será la fuente de energía tiene que ponerme la pipa normal es que es muy se expande mucho tío nuestros zombies guay pero para los demás me falta con gerundi alto donde lo coge donde cogí yo la muestra está de bote de vida eso me va a mandar para allá yo lo que necesito es bueno voy a mirar las estas bueno no se voy a mirar por aquí a ver de cagas lo que hay aquí metido explosivos llaves llaves y llaveros qué poco me mola esto se va a armar aquí parda pero en cero coma ya verás me estoy dejando algo que no me acuerdo dónde cogí tío no me acuerdo dónde lo cogí ay 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 no me acuerdo dónde lo cogí joder tengo mi cabeza aparta aparta hostia este me lo carga cagando hostias esto qué es pólvora esto qué bien me vendría a mí voy a tener que pillar la otra pipa ya verás al final voy a tener que pillar la otra pipa ahora aquí está un día esto parece necesario para elaborar vacunas combinar no me deja estoy petado peta petao en modos de pólvora que esto me va a crear balas de ésta es pólvora chaval pues nada combinamos y esto la combinamos con esta dejamos un hueco peta petao es a ap 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, 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 bueno. Carga, carga. Serás puñetero. Mírale, 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 mírale. Vale, me vas a matar, me vas a matar. Necesito, me tengo que poner vida. Me tengo que poner vida. Me voy a matar. Me voy a matar. Me encantaba que saliera alguno de estos. Me voy a matar. 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 Tique, tiquete, tiquete. Trique, 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 trrique, trrique. Me he equivocado. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. esto quedaba esto es lo que había antes será ser esa y munición de escopeta 17 y 6 estás pues bueno esto está también limpio ahora lo que yo no recuerdo es esto está limpio estaba aquí abajo aunque si voy a guardar voy a guardar vamos a guardar aquí y voy a pillar la otra pipa porque está 38 pistola general voy a poner esto vamos a coger munición y qué putada que se me ha acabado vamos a pillar pólvora vamos a dejar un tito esto y voy a creerme más más balas de éstas combinar con ésta vale no aparte no sé si a verme la planta es que no tengo vida tío no tengo vida sabía con lo con lo opuesto y a correr voy a coger esto o si me encuentro alguna planta o algo ahora hemos dicho que aquí abajo ya estaba todo mirado aquí arriba daba davas a esto de aquí pólvora voy a mirar aquí arriba vamos a mirar aquí arriba estos cabrones chupan balanena me dice que había pólvora por aquí vale mirar que se me había olvidado éste muestra el cultivo y tú qué pues como hemos dado a la mano un tío que aguanta el tiro en la cabeza y y dicho muerto no 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 yo me cago en dios la mierda la pipa esta no vale para tomar por culo joder pólvora combinar con esto 23 estás y balas de la pipa esta pipa no vale para tomar por culo que lo sepas Así prefiero la otra Metía más hostias Vale, ahora en teoría Tengo que bajar abajo Mira, mira, mira Un poquito ahí, ¿eh? Paso de ti, colega Paso de ti como de comer mierda Así lo sabes Bueno, vamos a guardar Vale, tengo que ir aquí Estoy petao, 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 petao Bueno, puedo hacer una cosa Meter los diales aquí Los botecitos Para que nos entendamos Combinar con este Vacuna base Y este Usar Medio 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 Low Low Tendría que dejar los dos en la mitad No No Esto Low Ahí estamos Sintetizando vacuna Sí Síntesis completada Por favor, extraiga la vacuna Venga Venga, ve pa' acá Mierda Tu amigo Tu amigo Bueno, pues Ya la tenemos montada Y yo sin vida Estoy jodidísimo Tenía que haber investigado Otro lado Cago un día Bien Bien Me come Tira Tira para adelante tira para adelante hay investigar esa zona de abajo bueno aquí se aguardan y la vida pólvora de calidad y no he cogido la otra pólvora de calidad me cago en mi estampa me cago en mi estampa estoy bien de vida vamos a guardar cosas por lo pronto la planta está lo segundo vamos a crear cartuchos la escopeta moraria macho tenerla ahora combinamos esto no miramos esto con esto 9 gilipollas me había dado esto pero tampoco tendría muchas balas tengo pólvora cartuchos ahora vamos a dejar esto guardar y no tengo pólvora para dejar por aquí no digo para combinar bueno pues llevaremos esto sí tal cual muchos explosivos me dais aquí ahora vamos a tener que guardar la pólvora y pillar esto y me da a mí que no sé por qué pida manda muchísimos explosivos poco mirar con nada bueno porque ya no hay nada más demonios es este lugar bueno hemos hecho un vistazo por aquí más joder madre mía chavala que se va a armar aquí lo visto la cantidad explosivos que tengo aquí a ver si hay algo por aquí aquí no hay nada Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Nicolai, no! ¡La ciudad necesita esa vacuna! ¿Más que yo? No creo que la sabiduría que te he estado impartiendo haya dado ningún fruto. Sé que no puedes ponerle precio a una vida. Pero yo estoy en el negocio por la pasta. Así que hagamos un trato. Ahora vas a bajar, lucharás contra el Némesis, y yo voy a grabarlo y a enviar los datos del combate. Si ofreces un buen espectáculo, no me hará falta la vacuna. ¿De acuerdo? ¡Bien! Y ahí te has comido dos. ¡Uf, chaval! ¡Qué cerca está! Pero vamos a ver. Vamos a ver, colega, vamos a ver. ¿Jill, eres tú? ¿Carlos? Estás bien. Vigilaré desde aquí. Buena idea. Cuidado, tienes compañía. ¡Detrás del octavo tanque! ¡Ahora! ¡Acaba con el cabrón! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, hijoputa! ¡Anda, quita! Tengo vida. ¡Número 4! ¡Es mío! ¡No era mi objetivo! ¡Pero me lo quedo! Sí, me voy a poner la vida. Que estoy algo jodido. ¡Venga, hombre! Sí, ¿verdad? ¡Pero déjame, hijo de puta! Pues ahora ya sí que me tengo que poner la vida. Me tengo que poner la vida. ¡Ah! ¡Joder, con el zombi de los cojones! Es que toca huevos, colega. ¡A la 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 la! ¡La la 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 la! Me tienes hasta la polla. Me tienes hasta la polla, pero no seas tú como... ¡Pero déjame, 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 tío! ¡Déjame, que me estás jod... Creo que le queda poco fuelle. Poco fuelle. A mí sí que me queda poco fuelle. ¡Aquí vienen más! ¡Número 3! ¿Dónde está el número 3? ¡Es la hora del dolor! ¡Es la hora del dolor! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Voy a derretir a este cabronazo! ¡Eh ahí! ¡Derritate, cabrón! Vale, te veré más adelante Pues necesito vida Ahí lo llevas Tengo que recuperar esa vacuna Vamos a ver, vamos a grabar Pólvora Es un poco de vida, tío Estoy muy puteado Muy puteado Aquí está ¿Y esto qué es? ¡Gracias! Bueno, vamos a guardar un momentito otra vez Que ya he cogido esto Bueno, vamos a ver La putada es que no tengo munición de la Magnum, tíos La hostia La Magnum me encantaría llevármela, tío No tengo munición No tengo munición de la Magnum Joder, qué putada, tío No tengo nada Bueno, vamos a tener que ir con esto a pelo Listo Dome la vacuna, maldito hijo de puta No, 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 no Tú imprimes dinero Me gusta el dinero Nuestro acuerdo seguirá en efecto Ahora suelta el arma Este hijo de puta no muere Habías Habías visto algo así en tu vida Estos datos valen millones Pero Ya sabes cómo es esto La ciudad está a punto de estallar Y no puedes ponerle precio a una vida Buena suerte ¡Nicolai! Jill Ve tras Nicolai Tiene la vacuna ¿Y tú qué? No nos queda tiempo Yo me ocupo Confío en ti Vale Presta atención ¿Por qué esta va a ser la última vez? Abriendo compartimento Justo me buscaba Venga coño Tomar por culo Alas han ido todas las baterías A tomar por saco Enfriamiento en proceso Por favor reactive las fuentes de energía Mierda Necesita ayuda Lo has notado, ¿eh? ¿Y veros más? Me vas a reventar Joder, me vas a reventar Que te veo venir Venga, venga 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 Joder, lo que tarda Madre Lo que tarda Lo que tarda, chaval Lo que tarda, tío Una fuente sin activar Lo que tarda Lo que tarda Hijo de puta Me vas a reventar Lo que... Oh, tío Me has pillado Me has pillado Me has repillado Venga, cabrón Venga, cállate ahí Venga, a darle esa... A darle esa bombazo Venga, venga Venga, cabrón Has muerto ya, ¿no? Venga, venga Méteselo en la boca Ahí Hijo de puta Chaval Hostia, ya Venga, venga De un boquete Hasta nunca Método, hijo de puta Vida 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 No tengo vida Por aquí Así, mira que hay vida 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 Usala Estos son balas Por aquí que hay Balas, balas Balas Vida Y balas Me la aspiro Me la aspiro De aquí Pues será por aquí Digo yo Por aquí Por aquí No, por aquí No puedo dejar que Nicolai escape con esa vacuna A por el cabrón A por el cabrón ese Todavía puedo alcanzar Todavía puedo Pero aquí no hay nada Las escaleritas para arriba Oh, no 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 me detendrás Te prometí esto ¿Verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé Ni me importa Mi cliente me ordenó reducir a Umbrella a escombros Diez minutos hasta el impacto del misil El misil ha sido lanzado Es la señal para irme Adiós Señorita Valentine Es una pena que no me hicieras caso antes ¡Gil! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! ¡Carlos! No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabas? Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa investigar por mi cuenta Jill ¿Estás bien? Sí No ¡Ah! ¡Va! 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 Sí, se acabó. Nos vemos, Raccoon. Sentí frío y soledad cuando el calor de la explosión nos alcanzó. Todas esas muertes no fueron producto de un virus monstruoso, sino... de la ambición. Del ser humano. Lo decidí entonces. Las cenizas de Raccoon City serían también las de Umbrella. Acabaré con todos ellos. Música. 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 Música.